Deja que mis manos bajen tu vestido y si al desnudarte echas a temblar con un solo beso te quitaré el frío con una caricia te enseñaré a amar y cuando tu cuerpo se llene del mío que hayas descubierto la felicidad te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más cada día más voy a quererte cada día más voy a quererte cada día más mi amor cada día más cada día más voy a quererte cada día más voy a quererte cada día más mi amor cada día más mírame a los ojos como yo te miro verás en ellos solo la verdad y que no te mienten cuando yo te digo que voy a quererte cada día más y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más cada día más voy a quererte 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 cada día más Mi amor, cada día más